Y nuevamente, para bailar y gozar Fuiste tú lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor Quisiste que cada mañana despierte feliz, bella ilusión Momentos que pasamos juntos no eran suficientes Amándonos, lograste con tu falso amor que viviera por ti Yo solo te di el corazón, de mi sincero amor Parece poco te importó, de mí te burlaste Porque si me vas a dejar, te hiciste tanto y tanto amar Que mal te he causado porque ahora me haces llorar Llorar, llorar, mi gran dolor Llorar, llorar, no merezco yo Que más me deja roto el corazón Dime por qué, por qué tu traición Llorar, llorar, mi gran dolor Llorar, llorar, no merezco yo Te vas, me dejas roto el corazón Dime por qué, por qué me engañaste Mi amor El Mer Junior Otra vez ¡Sí! Fuiste tú lo más bonito Lo más sublime que hay en el amor Hiciste que cada mañana despierte feliz Bella ilusión Momentos que pasamos juntos no eran suficientes Amándonos, lograste con tu falso amor que viviera por ti Yo solo te di el corazón, de mi sincero amor Parece poco te importó, de mí te burlaste ¿Por qué? Porque si me vas a dejar Te hiciste tanto y tanto amar Que mal te he causado porque ahora me haces llorar Llorar, llorar, mi gran dolor Llorar, llorar, no merezco yo Te vas, te vas, me dejas roto el corazón Dime por qué, por qué tu traición Llorar, llorar, mi gran dolor Llorar, llorar, no merezco yo Te vas, me dejas roto el corazón Dime por qué, por qué me engañaste Te vas, me dejas roto el corazón Llorar, llorar, no merezco yo Te vas, me dejas roto el corazón